Cali En vivo Cali Pachanguero En vivo Cali Nos da un nuevo cielo Un lecho de la boca Cali Pachanguero La que te va a poner a gozar Cali Nos da un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos Cuando dure entonces Ya sabe bien que me muero Todos los caminos con tus enemigos Vamos, Cardona, Cardona Si supieras la pena Que un día sentí Cuando al frente de mi Tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te pime Se los doy pa' que mire No me voy más ni por miles Señor Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Se los doy pa' que mire No me voy más ni por miles Termina que me arrepienta Mi bella Mi bella tenis sienta Que rodilla en mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenda Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por mires Que noche, que noche es tan bonita, si lo es en sus callecitas Ay, cuando me vayan risas, ay, todito se divisa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por mires Este es el reventón de los amados, donde todo el mundo goza Miren como está la chala, cada día se vea cantada Que todos los gustos se cante, que todo el mundo te mire Cosa noche, que noche es tan boita, que mires, no me voy más ni por mires Un aplauso para Nietzsche Un poquito, pero que esta no late, mire Ay, como tú Y todo el público baila también por el grupo 5 Y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que va delirando Y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que va delirando Ah, yo tengo una culerítica, y va por una barítica, y yo tengo una culerítica, y va por una barítica Que le decía que es cítico, y ya que no tico, le conté es tótico Que le decía que es cítico, y ya que no tico, le conté es tótico Sa, 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 moviendo el cuerpo y no, sa, 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 moviendo el culito Y tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para atrás, para adelante Y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que va delirando Y mueve tu cuerpo, y mueve tu cuerpo que va delirando con ese cuerpito que va delirando Ah, yo tengo una culerítica, y va por una barítica Y yo tengo una culerítica, y va por una barítica Que le decía que es cítico, y ya que no tico, le conté es tótico Charly Que le decía que es cítico, y ya que no tico, le conté es tótico Sasa, sasa, moviendo el culpito Sasa, sasa, moviendo el culpito Sasa, sasa, tumba, tumba ¡Pare, pare! Déjame una algarrobina Esa que sabe pero a bien limina ¡Qué lindo! Déjame una algarrobina Esa que sabe pero a bien limina ¡Eso! Y ráigame un antipucho Que me lo sirva la linda Rimeña ¡Qué lindo! Y ráigame un antipucho ¡Pipo Gómez! En el cielo con cariño ¡Qué buena Perú! ¡Y por supuesto que me sepa Perú ¡Qué buena Perú! ¡Y claro, claro que me sepa Perú! ¡Lévame a la montaña! ¡Más alta que tenga la sierra! ¡Lévame a la montaña! ¡Más alta que tenga la sierra! ¡Manchupito y Bascarán! ¡Se parece el cayerón de Guaylas! ¡Manchupito y Bascarán! ¡Si te parece el callejón de Guaylas! ¡Y verá el Perú! ¡Sí! ¡Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir! ¡Sería en Perú, sería en Perú, sería en Perú ¡SedÓ en Perú! ¡Imán đó, señor! ¡Cimpún! ¡Caillá! ¡Pero ¡Cimpún! ¡Caillá! ¡Cimpún! ¡Caillá! ¡Pero ¡Chimpún! ¡Caillá! Señores, maestros, maestros ¡Vamos al día! No te asondres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensé que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida ¡Feliz cumpleaños, tena! Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Yo que cada semana este cariño tan sincero Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Yo de lo que decir que otra mujer cambió mi suerte Si te burlarás de mí, que nadie sepa mi sufrir El grupo 5 Hoy en el Guaralino Hoy en el Guaralino Vamos, José ¡Pare, pare, 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 pare! ¡Aguanta, venga, grupo 5! Con este carro me voy a ir hasta el Guaralino Hasta Pocalpa Pero ¿saben a dónde quiero irme? A reconocer el talento del grupo Nietzsche Hoy día, José Luis ¡José! Le decimos gracias a Nietzsche Gracias por una trayectoria inmaculada Una trayectoria que quiero reconocer Por su comprensión y cariño al Perú Este homenaje no va acompañado solo de mis palabras Señores, por eso hoy Grupo Nietzsche está en el corazón de los peruanos